Oye, pero me voy a cambiar de... Ay, no me dio tiempo. Bueno, así vamos a confundir a los enemigos. Ay, 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 qué emocionados. Ya lo... Ahí pasé. Sí, ya lo vi. Lo vi en la mañana. ¿Cuál? Oye. Vamos a... A ver si protestamos en... Ponte el audio de chat al grupo de audio. Ya. ¡Ey! Calle conmigo. ¡Wow! ¿Ya viste la nueva zona? Vamos ahí. Uy, y ahora te marca cuánto estás. Uy, y estoy en naranja. ¿What? Y tú es nuevo. Estoy tan emocionado que ahora mismo estoy parando y bailando. Oye, sígueme. Ay, chamangas. ¿Qué te imaginas? Yo voy a quedar aquí, mira, ven. Aquí. No llega ahí. Se me escapó, men. Se me escapó, men. Venga. No me digas que me matas. No me tiraron, yo lo maté. Oye, te dan vida. Ay, yo no pensé que... ¿Dónde andas? Lo único malo es que... Me están atacando, me ayudas. Lo único malo es que no sé de dónde. Venga, tío. Headshot. De 30 y 19. Me estoy muy ocupado. Me están disparando para atrás. ¿Qué rata? No. Pero es que me está bajando la mía. Tiene mejor flanco que yo. Y así me están acabando los motillones. Creo que sí, no sé. Oye, berrequi, aquí hay mucha arena. Sí, te va... Nada más que no te maten, ¿eh? Porque no te va a poner el... Eh, aquí me parece como mucha... Mucha... Mande. Ya lo sé, pero me están disparando. Así que me podría descubrir esta... Ahora, me... Ni siquiera me está tocando cosas buenas. Quiero un rifle. No tengo rifle. Espera. Oye, ¿me puedes lanzar? Va. Oye, ¿cómo cae aquí? Va, brújame tu culo mejor. Aquí hay un buen de cosas, men. Hola. Todavía no te vayas. Oye, ¿quién es tu tequín? Oye, ¿y el cañón? Ay, Dios. Va, es que por aquí estaba el que me disparó. Por aquí, en este lado. Oye, es donde yo caí. Por ahí estaba. Sí. Yo piqué. Me lanzo, o sea. Va, pero yo te lanzo. Yo te lanzo, ¿ok? No, pero o sea. Yo te voy a apuntar. Creo que sí, no sé. No, mejor lánzame. Lánzame hacia donde apunté. Ya. No, hacia donde apunté. No, más para allá. No, a la derecha. Ahí, quédate. ¿Quién da? Perfecto. Sí. Que ahí, listo. Ahora tú láncate. Ahí es donde está. Mira aquí. Aquí hay su fusil. Oye, no hagas que nos vean. Dame. Dame. Oye, no dispares. Sí, pero no cortes. No cortes, marea. Yo que tú me cubriría porque ahí está el enemigo. Me... Sal. Construye, construye. Ve. Será mejor que detrás, seremos. Cúbreté, cúbreté. Déjame. Ya, bailó. No, chate. No tengo nada de munición. Necesito munición. Cúbreté. Cúbreté. Métete al busto. Cúbreté. Cúbreté. No te vayan a ver No te muevas Toma, tomate esta botiquín Ah, ve Venga, poca No, está muy lejos, no le doy Cuidado, cuidado, cúbrete Vámonos Vámonos Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dame el loot, dame el material Venga Tío, que eres tonto No te suicides, men No te voy a revivir Ya, vente, vente, porque ahí están los de Los del barco Nos vienen siguiendo Tengo tres balas de rufla de asalto Tú las agarraste Dame las balas de rufla de asalto Gracias Hay que Te las agarraste Sí, ¿por qué? Ay, yo me soy un asco Ah, porque así se llama la skin, ¿no? No, no se llama híbrido, sí A la bestia Me asustaste, pensé que era alguien Le medí todos los híbridos que no escapó tal men Si Y yo los vi dispara Alá, vete Me ayudas Ven, me ayudas Ay, Dios Venga, tío Me están atacando todos Viste que ahí hay uno, ahí hay otro y ahí hay otro ¿Los viste? ¿Los viste? ¿Me entregaron algo? Ah, más Uy ¿Qué pasó? Oye, no llego ni al nivel 5 Estoy en YouTube ¿Qué tiene? Oye, no llego ni al nivel 5 Le quiera Le quiero poner un nuevo pico, pero no tengo picas nuevas Luego le voy a cambiar un pico nuevo Vamos a hacer un desafío diario Ya tenemos uno El descubrimiento Completa 11 de los desafíos para obtener el objeto de recompensa Oye, vamos a hacer etapa 1 de 2 Completa todos los desafíos de cualquier semana ¿De qué? Visita todos los campamentos piratas Vamos a visitar eso ¡Uy! ¡Te dan 5000 de La bestia! ¡Vamos! Oye, bro ¿Por qué te copiaste de mi esa? De mi skin ¿Verdad? Está chido Ponte la de híbrido Bueno, yo me la voy a poner Me gustó al final Está chido, Oris No, pero lo voy a cambiar Este Oye, la de híbrido Con la mochila que se regala Que era buen, ¿eh? Que era chido ¿Qué pasó? Vamos a ir a la zona pirata Mande ¿Qué pasó? Tengo como 14 Tengo un buen Todos los días hago Hago ¿Qué dicen? Oye, estas zonas no Hago Vídeos Oye, creo que los campamentos Son las zonas rojas O donde caí yo Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer en el volcán Aquí, mira Ahí Va Y será que se fuera Mira, está un amigo Miguel la barca Oye, Miguel ¿Quieres jugar con nosotros? Miguel ¿Quieres jugar con nosotros? Miguel ¿Quieres jugar con nosotros? Es que tarda mucho Porque él La grabación Está atrasada En su Él también En su médico Sí Yo voy a caer por la Por abajo ¿Qué pasa, güey? No, yo no llego No, ni Ni queriendo Le falta A la A la de esto Todavía no se actualiza Venga, tío No tengo nada Yo chivo acá Yo soy el chú de la vaca Va Ya valió Bestia, tío Siempre me Oye, ni siquiera Viene a matarme A la rata Y me mata a otro No, no te mereces Me voy a esconder Porque no te mereces Le falta una hora A la actualización De mi amigo Pobre Voy a ver Si hay algún Ya me llevo Hombre Quiere jugar Apex No, Apex No Mira, me estoy Invita a un amigo Tengo un ESA Mi lobo Un ETA Mi lobo Hola, Chavo 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 Oye, espérame Tanto Hola 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 Oye, lobo Lobo Ponle chat Ponle chat De juego Listo Va Vámonos Vamos a hacer desafíos No No, pero no En 50-50 No En escuadrón Sí, en escuadrón Va Pero Ponle no hay una Ahí está Ah, acércala Por favor ¿Eh? ¿Y qué? Sí Oye, en un ratito Se lo unió Un amigo Ok Ya me dio hambre Yo estaba comiendo Tomates Para sobrevivir Aunque no lo creas Voy Me voy a cerrar A ver Espérame tantito A mi Igual Espérame Espérame tantito A mi O sea Te voy a cerrar En un toque Ok Ahora vamos a ver A cuántos Escultores Tienen Vamos Y vamos a ver Si están vivos Realmente ¿Qué son ustedes? Ah Oye Oye La bananilla Está fea Sí Vale Brazos Está chida El Chave maestra También está chido Si siguen ahí Perdón Oigan Yo puedo en esto Oye Miguel ¿Cuánto le falta ya Para ahora Tu actualización Para jugar Apex Para jugar Apex Apex no me gusta Apex no me gusta Aún no ha llegado a nadie ¿Dónde? Ahí está ya Perdón Que no me han caído Los agujeros Que cuánto le falta A tu actualización Oigan Oigan Vamos a hacer la de Consigo una eliminación Con el flasalto O arma explosiva Eso ya lo hice No A mí no me faltan dos Es que acuérdate Que maté a uno Con la escopeta Pero me faltó Me faltaron otros dos Una hora A la viste A mi amigo Y una hora Va a jugar mi amigo Ok Me voy a ir A la De cuatro A cinco y media Ok Pero bueno Yo voy a ir A la cinco A la cinco Póngale listo Otavo Presente Tienes dos mil Ya Póngale listo Póngale listo Oigan Póngale listo Propios Ya ya le puse Voy a Yo ya le puse Ah no 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 Luego ya le puse Hasta allá A ver Oigan bien Oye Dice que Tu transmisión No está No es que Está en vivo O sea no se ve Tienes que buscar No 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 Solo atrás Está en vivo Espérame 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 No 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 Cállate Está hablando solo Quique 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 Está hablando solo Trenes un PS4 en vivo De Perrochino Gaspar Yo soy la zapata Nada más que bajan un poco Papá Ve ¿Qué? ¿Esa no te estuvo? Sí, soy yo Dice que está En América Shhh Ah Hola No te entiendo Sígueme Bueno, sígueme Ok Sígueme Aquí En esta ciudad Aquí En esta de pirámides Aquí, mira Ah, la ciudad de Zotilbacán Sí, esa La ciudad de Zotilbacán Oye, ¿y por qué? O sea ¿Es un video o qué? Es un video Es un directo No manches Se me había tragado Mandaría caer Ok, yo voy a por esa escopeta Por favor, no me la roben Ok Ok, como que se está labiando, ¿eh? Porque Dame este fusil Eh No manches Rata Ayuda, 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 ayuda Me voy a matar Y... Ya lo hice Vale Vale, no es que a mí Yo ando con esto mal No tengo mal Vamos, vamos Quédate, Diri Ahora, ahora, toma duda No tengo vida Tío, lobo ¿Por qué caíste ahí? No lo sé Nomás se va por una escopeta Y el tipo Yo pensé que era el que estaba Al lado mío No Yo me estoy subiendo Ríguleme Ay, Merida Tú tienes menos vida que yo No Estás jugando No Estás jugando a otro, o sea Yo si tengo suerte Mi compañero me va a revivir Bah Tenía Bueno, ya se alcance Ok Mi compañero me da, no Oigan, pero esta vez Necesito que hagan algo Cargan todos en la misma pirámide, men Tavo Tavo Oigan Y... Tavo Listo Tavo Póngale, listo Oigan No manches El directo a mí se me va más Me va más Me va más Me va más Alguien está viendo Sí, yo O sea Dos personas lo están viendo A la p*** Cuántas personas lo están viendo Ah, pero están viendo Dos, no sé Una persona mirando ahora Quizás Soy yo No, son dos He vuelto Has vuelto Miguel Oigan, más que Bájale, bájale Quítale todo el volumen Bájale un poquito Quítale todo el volumen, men Solamente deja tu like, suscríbete Y te voy a saludar No puedo Miguel ¿Ya dejaste tu like? Sí Miguel Deja tu like Ya Y te saludo A ver, acceder Ah, ya vale Por el electrónico, teléfono Sí, yo lo dije Bueno Saludos a Miguel Abarca Ah, es que yo no tengo cuenta de Bobble ¿No tienes? No, yo tengo Hotmail Yo tengo de mí Vamos aquí Al vecindario Sí, esto es nuevo, ¿no? ¿Tienes en el vecindario? Sí Sí ¿A poco? Bobble Yo pensé que ya lo habían sacado Llevar, por eso Nada más no me llenan de robar Esta poco ya estaba Mira, aquí Oigan Pues me robaron Una vez me robaron el arma Porque en el aire Chocé con él Y pum Me la robaron Uy, a ver Yo tengo arma Como que se está lagueando Sí, yo también la tengo un poco lagueando Ya, Vario No, 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 no Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, yo no tengo nada de arma Solo tengo una... Ah, mamá, estoy jugando Y una pistola bien pegada Mamá, yo que tú le haces caso Sí Cúbreme Sí Cúbreme Ok Cúbreme Ok Ok, es tu mamá No estoy... No estoy ahí Mamá No sé si te puede ver la chancla Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy No, es que el problema es que hay uno ¿Qué tienes? Yo voy Sí, que no sé No, 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 no 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 Aquí en esta turre cayó No, no sé dónde anda Lo voy a por Kike Ay, cúbrelo Yo vi a Luciano Vi a las alturas Bien dicho Ok, y aquí Y por si lo voy Ahí está Y yo lo protejo desde arriba Por donde sea Al Oplo No sé cuál es el número del compañero Oplo Bueno, no sé cómo se conoce Ay, qué Ya vale Se bronce ¡Hop! ¡Lalo! ¡Hop! 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 Yo voy Se verás Oye, cuando Construyes ¿Qué? Puede venir alguien A... ¡Despérame! Sí, yo voy a ir No, no, ahí viene el compa Cubre, cubre Aquí, ¿qué? Ok, o sea ¿Te mataron? O... ¡A la bestia! ¡Viene, viene, viene! ¡Qui, sí! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, tío! ¿Por qué están...? Venga, tío Este compañero es un noob No, déjalo Yo lo mato Yo lo mato Déjame su rifle No tengo rifle, men Es que me caí por... Ni yo Por altura No veo nada que te habéis matado Ay, sí ¿Cómo se dice? Tiene el botiquín Sí, cura el comp... ¡Oh, no! ¡Ey, dame la trampa! Vamos con Tavo Oiga, tipo, eh Espérame, yo me he quedado aquí tantito ¡Hala! Pensaba que írase un tipo Y te lo juro que yo te iba a matar Ya nos vamos, men Sí ¡Tavo! Yo también sabía que vi a alguien Pero no sé dónde No sabía dónde Ok Yo quisiera saber Yo no sabía que... O sea, sabía Pero yo no sabía que era tan fácil nada más hacerlo Y ya ¡Tavo! 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 No, espérate Aquí hay tipo ¡Báilale! Venga, tío No me dejes nada ¿Por qué no me dejes de uno? El reflejo se me hace por padre Ya ¡Discúlpenme! ¡Tavo! ¡Ya vente! ¡La zona está bien lejos, men! ¡Oh! Se tocó algo ¡Ven! ¡Ya vente! ¡En serio! ¡La zona está bien lejos! ¡El compañero ya lo mataron! ¡Yo lo fui! ¿Cómo se dice? ¡Fí! ¡Sí! ¡Me mataron! ¡Porque! ¡No te vi mal! Oye, creo que es mucho mejor ahorita de escapar estas tácticas, eh Sí, ahorita es mucho mejor que la... ...que la escapa de cualquier otra... ¡La corredera! Aquí hay una... Aquí hay una... ¡Ah, la Mouser! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te tocó? No, o sea... Ah, no, olvídalo, olvídalo Yo pensaba que... Eran enemigos Sí ¡Adiós! ¿Qué pasó? No, es que me... ...que... ...despedí de alguien ¿Alguien imaginario? ¿O sea, es un mío? ¿Dónde? No, 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 no Déjeme un árbol... ...un árbol, déjame Es malo No, es imaginario Es mi hermana, men No, no tengo... ...que ningún uso material No, no tengo nada Oigan, no abran el paracaídas Oye... ¡Ey! Hasta los árboles cambiaron Sí, mira Sí, como que son... ...dos manos... ...agarradas ...si se dan cuenta No, ajá Los árboles cambiaron ¡Mira! Árbol de plátano Ah, chivaga ¿Dónde? Yo quiero el plátano Eso te lo juro Eso te lo juro Yo quisiera ya la skin de plátano Está padre, o sea Sí, la verdad que sí Está chingona Sí Está muy kawaii Está bien bonita No está ni tanto Oye, me imagino que aquí creció ese skin Pero... ...con la mutación ¿Te imaginas? O sea, ¿te imaginas que lo van a notar? Eh, yo recondo mi... ...mi... ...mi... ...mi ranchito ¡Rápido, rápido! Ven, ven acá ¡Eh! Kike, ven acá Pues yo no me soltaría Estoy allá No, no ¡Aquí hay! ¡Mmmmmmmmmmmmm! Ah, ¿cómo se dice? Veo tipo, veo tipo Veo tipo ¿Dónde? ¿Cordenadas? 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 No, pues yo creo que ya lo voy a matar Ya lo voy a matar No, déjamelo, déjamelo No maches No se fan grieta, eh Veo, tío, se está yendo Se fueron, se fueron en el geyser Vengan, vengan Yo lo voy a seguir Espérame, espérame, espérame Ahí voy Ahí voy ¿Quién da? Ahí está, uno man Uno muerto Va, va, detrás, detrás, mira, detrás Ah, va ahora Eh, riñeme, riñeme Vente, vente Vente, vente Pero construyan, construyan Construyan Tavo, protege Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo Más las bestias me agarraron entre... Mátelo, mátelo Más las bestias me agarraron entre... Lo vieron Demasiado, eh Tengo cinco kills Tengo cinco kills Ustedes tienen cero Sí, men Es que a mí no me da tiempo Ah, no, Tavo tiene... Tavo tiene más Eh, déjeme el botiquín Tengo... Agárralo Eh, no manches ¿A qué no? Yo no... Yo soy el que tiene más Pues sí, men Es que tú... Tú te robas las kills Llegas antes No, eso no robas kills Eso te robas No, dame eso, dame esa Esa... Eso yo lo necesito Vámonos Ahí está Vengan, chicos Wow, tengo 500 de todo, eh Yo tengo... 390 de marea Yo tengo 500 500 O sea, tengo 1500 de madera O sea, tengo 1500 de madera Oigan, no se muevan, no se muevan No se muevan, es que huyó ya algo Ah, no Pensé que alguien venía volando Vámonos en patineta O en... En moto En motoshark A ver, que alguien se vea Yo a la piscineta Yo a la moto Yo a la otra patineta Ok Sígueme Espérame Vamos a Metropolis No me hagan ruido, nada más Ay, Dios ¿Dónde? ¿Dónde? A mí me disparó desde detrás Ahí está muerto Ahí, gente Estaba, te llegan ¿Dónde? Allá voy, allá voy Mataste a un men Sí Sí, pues es que Yo le di un pedazo Sí, yo también le di 90 de daño Venga, venga Aquí hay gente de la peneta No, perruchina, ten cuidado Sí, pero no me... Sí, cierto, ten cuidado Porque, o sea, si yo no llego Ay, como si fueras el crack Pues claro No llevas a este Oye, ¿qué? Me preocupa es que uno tiene franco Ay, déjame este, me indica mi tema Ok Dale, dale, dale Yo le voy a bajar vida, ¿ok? No, 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 esto, esto, ahí está Está yendo A ver, déjenmelo, déjenmelo No hacen así Kike, Kike, vamos a dejárselo Por favor, está bom ¿Dónde está, hermano? Mira, aquí, 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 aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Déjamelo, déjamelo Lo persigo, lo persigo Ahí está, ahí está, ahí está, ya le quité 90 de vida No, manches Rechino, ayuda Kike, tú Kike, Kike Ven, aquí está, hermano Vamos, vamos, vamos Déjalo, déjalo, mato Ven, ayuda, ayuda Rápido, perrucino, rápido Rápido, perrucino, te van a matar Bestia, tío, me están atacando de todos lados Hay uno que está fuera atrás campeando Dicenme como el orio Bueno, ya vámonos A ver Voy a... ¿Qué pasó? Tengo hambre Llegamos 38 minutos ¿Qué? Ah, no, ya, 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 ya ¿Qué pasó? Ya, ya, ya Inserción Ahí está, a ver Me voy a cambiar Me voy a cambiar Gisela A ver, me voy a meter a Twitch, espérame 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 tantito Oye, ¿cuánto falta? Miguel, abarca para que esa Mostrar tus esquinas Las que yo tengo son estas Las que yo tengo son estas Esta, esta, esta y... Navegador Navegador Ingresa www.twitch.tv Ok Yo tengo la de calamidad La de zenith El rey de hielo El híbrido El híbrido El híbrido El híbrido Negro Rock Sargento de invierno Oye, ¿cuál es el de Coneva? Oye, ¿cuál es el de Coneva? ¿El de quién? O sea, es que quiero editar esto Activate Quiero ponerle al híbrido su estilo de verde Pero no sé cómo ¿Cuál? Al híbrido Al rojo ¿Cómo le pongo su estilo? Tienes que ganártelo No, pero el principal El color del dragón verde Con eso Yo ya lo tengo Ah No, voy a saber Cuida el baño, espérame Sea optimista también Sea optimista Sea optimista A ver... Ay, esto me ha echado el bravo No encontró No encontró Yo no sé ni cuántos pedidos ha Comportado Oigan Lo siento, pa' Dímale, listo lobo Algo, listo Me voy Chaval, que no le ponen listo a nada, chamal ¿Qué? Oh, la bestia Sí ¿Qué quieres? A lo mejor, no Olvida Dos niveles a ganarme cien pavos Oh, tuviste el nivel de esposa batalla Sí, sí subí ¿Dónde? Sí, me enfermó A ver, me voy a poner las mismas que ustedes para hacer, o sea Ajá Pero sin mochila, sin mochila Sin, ok ¿Que tienen puestos? Oigan Ay Me mandé ¿Cuánto? Ustedes saben ¿Cuánto? Es ¿Cuántos? Segundos son Una hora ¿Ustedes saben cuántos segundos son una hora? Una hora, pues son Cinientos No No, son como seiscientos, ¿no? Sesenta por... Sesenta por... Sesenta por... Eh, venga Son seiscientos No Síganme, 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 síganme No, Kau Ay, no me... Siempre va a pasar ahí Yo quiero ir a la zona de... Fuego Esa, mene, está bien... Esa está bien chida Ese ya la conocemos Por cierto Tavo entró Tavo? Aquí estoy Mande ¿Por qué no estás aquí? Bueno, aquí estoy Sí, pero está muy lejos, ¿no? Oigan, ¿alguien sabe si la lava... Si la lava quema? Sí, quema, pero... Dos de... Dos puntos de vida Ah, bueno Pero adentro... Adentro del cláster No te... Hace nada porque... Eso me te dice como que... Para que vayas para abajo Que un amigo mío se unió, ¿eh? Se unió Ayúdenme, ayúdenme Quiero ayuda Voy Al fin Al fin Ya me lo voy más al menos Ven aquí No puedo, es que hay gente Rime, tío, ¿qué onda? Perro, tengo ni manches No, pero ¿qué onda? Allá voy Me echó el tiraco No, ya viene, man Voy a comer ¿Dónde fue usted? Ustedes jueguen Voy a comer No te tardes Eh, lobo ¿Dónde, eh? ¿Me puedes venir a ayudar? Es que aquí hay un vato Porfa Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Acá, mira Acá, mira, yo te marco No manches Hasta acá estoy Ok A 54 metros Ahí está, necesito balas, necesito balas No, ya tengo No, ya tengo Botequí Ok, voy allá No, ya voy No, ya voy No, ya voy Pero yo aquí tengo vatos, eh Oigan, chicos, voy a comer Así que me voy a salir Me voy a salir de la partida Y ahorita me vuelvo unido ¿Cuánto te tardas? No, voy a salir Ok